A ver, me mandaron una serie de preguntas. Míralas aquí. Me las mandaron. Y a partir de mi blog de Cuba, qué linda, y alguien me preguntó si yo era hija del caos. Y eso me da a hacer un videoblog, un videopost en el blog, hija del caos. ¿Quién eres? Bueno, yo soy ante todo un ser humano. Soy cubana, soy hilda, y he sido tantas cosas en la vida que sobre todo soy sobreviviente. Y eso es una cualidad que tenemos todos los cubanos. Estemos donde estemos, somos sobrevivientes de un sistema político, de una economía, de una familia, de un estilo de vida, de cualquier cosa. Somos sobrevivientes natos los cubanos. ¿Dónde y cuándo yo nazco? Bueno, yo nazco en 1960. Por tanto, yo soy hija del caos más novedoso que llegó al Caribe en el primero de enero de 1959. Cuando yo estudiaba en la primaria, esa era la fecha básica. Después hemos ido cambiando y tergiversando tanto, porque la historia la tergiversan las personas. Por tanto, ahora no se sabe, parece ser que era todo a partir del 57, pero yo diría que no, porque en el 57 el régimen de Batista estaba bien definido. Fugencio Batista estaba combatiendo los revoltosos o maumau que estaban en la zona oriental, que se habían ido a refugiar en la Sierra Maestra a unirse a Fidel Castro, que había llegado en el yate Granma, con el Che, que era un argentino, con toda una serie otra de patriotas cubanos, que partieron en 82 y que al final se quedaron en 12 y que a partir de 12 se reorganizaron hasta que Batista se va en un avión. Vamos a decir que inteligentemente primero se fue a Santo Domingo y un poco como que lo pelaron, pero al final se fue a vivir a Madera y el archipiélago de las Azores es muy bonito, muy particular. Claro, algunas personas dicen que es un pedazo del Atlántico. Ok, ahora, yo nazco en Cuba de un guerrillero y una persona de la media burguesía, que era mi madre, y por tanto soy un producto del caos. El caos que crea mi papá al llegar, mi mamá al interrumpir un noviazgo rimbombante y enamorarse del guerrillero y casarse en plan, plan, plan en tres meses y parir nueve meses después sus descendientes. El mundo de mi adolescencia, bueno, el mundo de mi adolescencia era un mundo ideal y la gente de mi generación, es decir, la generación del 60, por esto aquí, la generación del 60, todos nos consideramos en el mundo en general privilegiado. Nosotros fuimos la gente que, o éramos niños, pero seguimos y bailamos, nos disfrutamos los Beatles, los Rolling Stone, Lex Zeppelin, Irwin and Fire, eran tantas cosas que era un privilegio y que nos permite con toda autoridad, pues, criticar a gente como, y porque nosotros sí disfrutamos de música, nosotros vimos Vangeli, nosotros vimos Enya, bueno, tuvimos toda una historia musical desde, y vamos a hablar latinoamericana, tuvimos Luben Brades, Oscar de León, Laragón, tuvimos Los Bamban, era un mundo de música donde yo nací en el mundo de mi adolescencia. De hecho, había una canción, La Mamita, de los Bamban, era para los vestidos de las muchachas, y éramos tan felices porque el consumismo no estaba en nosotros, a nosotros se nos había dicho que Cuba era una escátola cerrada, de aquí no se va nadie, no tiene por qué irse, el que se quiera ir ya de entrada, antes que se logre ir, lo vamos a desaparecer y se va a volver un ser transparente, una especie de figura ectoplasmática. En la que te quedabas y seguías viviendo la vida, apoyando todo lo que se planteara, ibas a las guardias, se va al CDR, cotizaba hacia los trabajos voluntarios, te esforzabas por tener los objetos de estímulo que daban en el sindicato, que era un televisor, una bicicleta, un aire acondicionado, una semana de playa, quería ser el tracatán del jefe, o sea, era lo que se usaba en el mundo de mi adolescencia. Los muchachos trataban de ser de la juventud, yo no fui de la juventud, y le agradezco mucho a la secretaria general del comité de base de la juventud, de mi escuela deportiva, de mi adolescencia, antes de irme a estudiar a la universidad, y de dejar el mundo deportivo. Tú me salvaste la vida, porque cuando tú declaraste que yo no era capaz de entender el centralismo democrático y que era demasiado indisciplinada, no me permitiste llegar a la juventud, y como no llegué a la juventud, ya el partido se cuestionó como yo era, y al final yo transité en mi adultez, en el mundo de mi adultez, que era un mundo caótico, porque el mundo de mi adultez comienza cuando yo tenía 30 años, en 1990. El muro se había caído el año anterior y Cuba ya estaba entrando, aunque no lo había dicho Fidel, lo había preanunciado en un discurso en Camagüey, un 26 de julio, y Cuba estaba entrando en el periodo especial que le asentó de pleno, cuando gastamos todo el dinero, la comida y los recursos, en los Juegos Panamericanos de 1991, aquellos del Tocopan. Y resulta que yo tuve puestos de trabajo tan extraordinarios, porque yo puedo decir que si me guío por la religión, la diosa del mar y la diosa del agua dulce siempre se han reído conmigo, pero que la del mar es mi madre, y me ha traído mucho dinero, mucho dinero frío de otros lugares, y mucho buen trabajo. Ese es el mundo de mi adultez, el mundo del periodo especial, el mundo en el que teníamos alumbrones, y al mundo en el que en el 94 nos prometieron sacarnos, y nos sacaron aparentemente ya los apagones, se volvieron incluso, ah, este apagón de dos horas, que fastidio. Pero tuvimos un momento, un boom turístico en el país, todos los recursos estuvieron para ello, y Cuba se volvió una isla interesante para el turismo, no para el turismo de la callería, que es el que hoy en día en mi vejez se encuentra, no, era el turismo independiente que venía a conocer. Olvídense de las chicas y los chicos. En todos los países del mundo, los hombres y las mujeres sentirán curiosidades sexuales, más o menos incitadas por las miserias humanas, por las miserias de las economías, de los gobiernos, pero la gente venía a ver Cuba, a tener amigos cubanos que eran una familia, etcétera, etcétera. El mundo de mi adultez es un mundo en el que todos tratábamos de ser idóneos. La palabra de mi adultez era idóneo. Eras idóneo porque hablabas idiomas, porque tenías una actitud correcta, porque el CDR y el partido y la seguridad del Estado, que en aquel momento era un boom de los famosos FH o Fuerza Humana, que aportaba, apoyaba, soplaba e indicaba a la inteligencia interior, decía que tú eras idóneo. Entonces tú eras idóneo y lo único que las personas no querían perder era la idoneidad. El tipo quería pegar tarros, empatarse hasta con una yuma porque él trabajaba de cantinero, pero no quería perder la idoneidad. Igual yo, yo quería hacer lo que me diera la gana mi fondillo y tener novio y si fue el que me gustó y me gané yo también, pero no quería perder mi idoneidad, porque el mundo de mi adultez llevaba esa palabra, idoneidad. ¿Tinajón viajero o vieja sobreviviente? Las dos cosas. Esa pregunta que me hiciste es cómica, amigo mío. Sí, soy un tinajón viajero. Siempre lo fui desde el año 78, 79, porque fue el 79 el tinajón viaja. Viaja, estudia, regresa, no se queda porque siempre fue un tinajón viajero, pero con un amor extraordinario por la isla donde nació. En el año 81 creo que fue, hubo unas amistades que me dicen simpáticamente vamos a echar el bombo juntos. Yo dije, yo no voy a echar ningún bombo. A ellos les llegó el bombo y yo no lo eché. ¿Por qué? Porque nunca me vi, nunca me vi en mi juventud, en mi adultez joven, nunca me vi fuera de Cuba, porque me consideraba con suficiente capacidad inventiva para mantener la economía de mi familia a mi única hija, satisfecho de vivir en una isla, en una casa, tener comida, tener las cosas que fundamentalmente se necesitaban y con una salud pública muy buena en aquel momento, con medicinas, con recursos, con equipos y con médicos excelentes. Y vieja sobreviviente, sí, he sido una gran sobreviviente. Los que me conocen de persona saben que incluso desde el punto de vista de la salud he sobrevivido a dos diagnósticos equivocados. Un primer diagnóstico inicial, porque desgraciadamente la salud pública tiene sus cosas y está compuesta de seres humanos, un médico esquizoide me dio un alterado bióxido de cáncer en el endometrio e indicó que debían hacerme una operación que es la operación más fuerte que sufre una mujer. Me operaron y yo me consideraba beneficiada, porque al operarme era como, tú sabes, cuando te dicen cáncer, tú dices, yo no puedo tener eso. O dices, ay Dios mío, me voy a morir. Hay dos caminos, o tú lo rechazas o tú te hundes. Y yo creo que en el medio de mi nebulosa había acabado de morir mi madre, yo estaba sola, me estaba muriendo con unas hemorragias. Y yo decidí que si yo seguía esta operación de este médico que no me había dado cuenta lo loco y lo malintencionado que era su locura, yo me iba a salvar. Y entonces fui y me operaron en una institución hospitalaria y seguí padeciendo diferentes cosas, pero siempre pensaba que era debido a la operación tan grande, debido a que mi cuerpo había tenido un frenazo a los 52 años, tremendo. Y después sobrevivo a una diagnosis que no era equivocada, en realidad, en el fondo no era equivocado. O sea, estando fuera de Cuba, viviendo ya, porque yo soy una pata aquí y una pata acá, si me parara en este momento, parezco un pingüino, ¿no? Tienes un viajero. O sea, tengo casa acá en Italia, casa allá en Cuba, y me niego a abandonar a Cuba. El día que me pidan que tengo que elegir, me obliguen a definir, yo me voy a morir donde yo, o sea, me voy a quedar, no es que me voy a morir porque nadie sabe dónde se va a morir. Pero yo me quiero quedar como viví, es decir, con la isla mía, con millones de defectos, con millones de problemas, con toda una serie de formaciones, pero que en el fondo es mi isla, es mi olor, es mi cielo, son mis cubanos, es mi gente con la que converso. Y no necesito dar una tarjeta de presentación o enseñar una carta de crédito o ir acompañada de alguien para que yo logre entablar amistad con miles de personas, desde un presidente hasta un borrachito de la esquina. Entonces, sobrevivo a esta segunda diagnosis que era un tumor de ovario porque me habían dejado un ovario. Aparte de la discusión que yo tenía, el saquetazo que te da que en un primer mundo con todos los equipos te digan que tú estás herida de muerte y que tú sigues considerando que estás herida de muerte de nuevo. Y tú dices, no me puedo morir. Ahora yo no me puedo morir porque yo tengo 60 años. No me puedo morir. Me falta todavía. Si me guío por mi familia, me quedan 30 y pico de años. No, coño, yo voy a seguir viviendo. Tengo cosas que decir aquí. Tengo cosas que decir aquí. Y tengo que vivir. Ok, entonces soy una vieja sobreviviente. ¿Y soy sobreviviente por qué? Porque en un momento en que estamos hablando ya del 2024, del 20 en adelante, del 19 en adelante, la isla comenzaba a desgarrarse, a crear unas diferencias sociales entre macetas, entre callejeros vueltos macetas, entre emprendedores, entre comillas, o partidistas, o guatacones hechos millonarios. Esto yo sigo viviendo, viviendo tranquilamente. No tengo que ser ni la más rica, ni la más figurante, ni la más, pero tengo que ser yo misma. Y por tanto soy sobreviviente, sí, soy coherente conmigo misma. Los cubanos son dioses. No, los cubanos no son dioses. Para mi concepto, los cubanos son troncos de timbaludos, para no decir una mala palabra, si ya hay eso que yo soy bastante mal hablada en la vida real. Pero yo creo que ningún pueblo del año 59 hasta la fecha sobrevive coherente mentalmente a todo lo que hemos pasado los cubanos por todos estos años. A la cantidad de desánimo que nos ha inyectado continuamente la palabra estamos bloqueados, tenemos bloqueos, nos ponen el bloqueo, eso te aplasta. Y voy a poner un ejemplo. Hay cubanos en el exterior que se fueron y viven en Estados Unidos, sobre todo la gran mayoría de la oposición más fuerte de Cuba está en España y Estados Unidos como concentración de opinión pública. Y yo digo, esos que están allá afuera, se hubieran muerto aplastados si no se hubieran ido. Entonces, los que están adentro son dioses. Son dioses. Porque los que están adentro, fíjate que últimamente, estamos hablando del 2023-24, han aprendido a tomarse un Esprasolán comprado en la calle porque ya el Estado no tiene ni la capacidad de vender medicamentos en las farmacias de los llamados delicados. Porque Esprasolán es como decir el Valium, que es el, ya sepan, son cosas que son delicadas. Se toma un Esprasolán y se acuesta a dormir de ocho de la noche a una de la mañana o dos que llega a la corriente. Sale a esa hora, se levanta, tipo zombie. Hay una película cubana famosa llamada Juan de los Muertos, tipo el zombie. El cubano ha aprendido, porque es un dios, a esa hora de la mañana, echar a andar la lavadora, echar a andar la turbina, hacer el arroyo, el potaje, o ablandar en el caso que sea un privilegiado la carne o el pollo o el no sé qué. O preparar algo que después se van a quitar la luz a las seis menos cuatro de la mañana. Y a las seis menos cuatro de la mañana el cubano ya se bañó y se cagó en todo. Y se va a trabajar. Y no estoy hablando del que se va a trabajar porque es una secretaria, ya estoy hablando del médico que opera o, no sé, o el dentista o el chofer de una guagua, que se va a trabajar. Esos dioses que no tienen el almuerzo ya bien en el trabajo, o a lo mejor lo tienen un poquito, pero que no es una mínima cosa de comida. Pero esos dioses regresan a las seis de la tarde, al mismo trastrán, a comerse la comida que estaba tapada en la olla y con el calor se mantuvo o se echó a perder porque la isla últimamente está siendo golpeada por temperaturas pico. Y entonces, ¿cubano o dioses? No, simplemente negados a decir que nos equivocamos todos o negados a decir que ya no damos más.